Bienvenido, yo soy Paula Primante, chef pastelera de Menier y un placer tenerlos por aquí. Este negocio empezó por la idea de superación que tenemos, mi pareja es chef y yo me dedico a la pastelería, entonces siempre quisimos ese sueño como de emprender, de crear algo nuevo, algo junto, algo bonito y más que nada fue lo que nos motivó a estar aquí hoy. Más que nada ha sido un reto, iniciamos con 30 mil dólares, gracias al apoyo de amigos, familiares, entre todos pusimos un granito de arena, pero sí, pues ha sido todo un reto y aquí estamos, pues gracias a Dios. Comenzamos prácticamente con lo esencial, con lo básico y poco a poco la respuesta ha sido muy buena y hemos ido haciéndonos de más instrumentos, de más utensilios, de más ingredientes. Menier es un valle de cacao que queda en Nandaime, entonces queríamos como que traer esa historia aquí nuevamente. Es un valle donde se exportó primero cacao a Europa y luego quisimos recalcar esta historia aquí basándonos en lo rico que es el chocolate y en la divina experiencia. Menier te ofrece una experiencia única desde el ambiente, uno se siente como en casa, un ambiente relajado, donde te atienden la familia, te atiende un amigo, nosotros ponemos todo nuestro amor en la cocina y eso se ve reflejado en cada uno de los platillos que salen. Tenemos un filete de red en salsa de cacao que se los recomiendo, es riquísimo, todos los postres hechos a mano 100% por nosotros, cero premezclas, cero químicos. Trabajar en Menier ha sido una experiencia totalmente gratificante, ellos como jefes te brindan la mano y te apoyan en cualquier situación. Me han brindado capacitaciones, yo para serles sinceras no sabía nada de vinos, ahora puedo atender de la mejor manera en esa parte a nuestros clientes. Es muy poco personal el que tenemos aquí en Menier, mi pareja y yo nos encargamos de toda la parte de la cocina, todo lo que es la pastelería, él se vuelve ayudante pastelero y ayudante de cocinero, pero sí, pues eso creo que es uno de los principales retos que hemos tenido. Planes a futuro sería franquiciar, entendemos que es un proceso de uno o dos años, pues pero con mucho desmero esperamos poderlo lograr. Mi consejo es que no se detengan, siempre luchen por sus sueños, no crean en la gente que les digan que no van a poder porque siempre se puede, la voluntad está aquí adentro y con todo el esfuerzo, con todo el corazón pueden triunfar si así se lo proponen, así que no se detengan y luchen.